Arreglista, productor, excelente trombonista. Bienvenido a 10 Preguntas, Franklin Rivers. Hermano, finalmente se nos dio un placer inmenso saludarte. De antemano darte las gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Es una persona a quien he admirado siempre y aquí estamos dispuestos a contestar todas sus preguntas. Para mí es un lujo conversar contigo por la admiración que te tengo, por tu trayectoria y por tu excelencia musical. Así que esto es algo que sé que voy a disfrutar mucho. Eso es mutuo, eso es mutuo. ¿Cómo tú inicias en la música? Bueno, mis primeros pirinos, como dicen, fueron allá en mi país cuando apenas era un sabueso, como dicen. Yo empecé cantando. Yo cantaba y la gente le gustaba mi voz. Luego mi papá ya residía en Estados Unidos. Mi papá me mandó una guitarra y yo me aprendí tres acordes. Acuérdate, tónica, subdominante, dominante. Con eso yo resolvía toda la canción. Toda la canción. Entonces, cada vez que había un acto lírico o una velada en las escuelas o cualquier cosa por allá, por el barrio, pues me llamaban y yo iba con mi guitarra, le cantaba dos o tres canciones y ahí arrancó la historia de Franklin Rivers. Ok. ¿La primera clase musical, la primera lección? Formal. Primera clase formal ya fue aquí en Estados Unidos. Ok. Vine a muy temprana edad. Allá en Santo Domingo fue todo prácticamente un autodidacta. Yo veía los acordes de la guitarra, me lo aprendía. Pero ya cuando vine aquí, tú sabes que en esos tiempos que yo llegué, la música era mandatoria en las escuelas. Y entonces, al llegar al Junior High School, que fue donde llegué, pues vi la oportunidad y ahí arranqué ya a estudiar música formalmente. ¿Guitarra? No, empecé con el bajo. Ok. Empecé con el bajo. Pero luego se dio un caso que tú sabes que en esos tiempos, te estoy hablando principios de la década del 70, final de la década del 60. Aquí Willy Colón era ley, batuta y constitución. Entonces, todos los jovencitos de ese tiempo queríamos tocar el trombón. Y yo, había un señor que tenía una academia en particular, Bobby Hodge, un tremendo trombonista dominicano, ya old timer. Y me dijo, mira, yo sé que tú lo que toques es bajo, pero yo no tengo bajo. Allá hay un trombón si quieres. Y chacho, cuando me dijo eso, yo agarré con eso. Y hasta el sol de hoy estábamos soplando el trombón. El primer aplauso. Primer aplauso, precisamente, como te digo, allá en mi país. Yo participé en unos programas de aficionados que había. Recuerdo que había uno que se llamaba Altagracita Peña y el show de miniatura, algo así. Tú hacías mímica, pero si querías cantar en vivo. Y yo canté en vivo ahí. Y me gané varias galletitas de esa tamara. Y recuerdo yo unos paseos, siete vidas y campeón. Eran unos tenis que había. Me gané mi par de tenis también. Y también canté en programas de televisión de la época. Pero ahí, precisamente, fue cuando ya viene el Tazo. Pero mis primeros aplausos los recibí en ese programa. Y el primer aplauso profesional. Ah, bueno. Ya ahí yo, cuando empecé aquí a tocar con los grupos locales, ¿verdad? Empecé con la salsa. Porque, como te digo, cuando yo llegué acá a Nueva York, aquí imperaba la salsa. Eso era la ley. Si tú querías ser músico, tenía que concentrarte en la salsa. Entonces, ya fue ahí. Participé en varios grupos de aficionados, entre nosotros mismos. Pero ya un aplauso formal con la orquesta Novedades. Era una charanga del entonces, del señor Jim Hernández, que él fue el que compuso Isla del Encanto, Tierra de él. Entonces, era una charanga. Y ahí fueron los primeros aplausos que sentí como profesional ya. Luis Perico Ortiz. Perico Ortiz, de ahí, de Novedades Paso. No, perdón. Perdón. Yo fui con una gira a... a Puerto Rico con Primitivo Santos. Coincidimos allá. Habían varios dominicanos en la orquesta. Y en ese momento se iba uno de los trombones. No sé qué pasó. Y uno de los muchachos me dijo, mira, Perico te oyó tocando y le gustó. Y va a haber un opening. A ver si tú va a la audición que va a ser en el corso allá en Nueva York. Y yo, bueno, no hay ningún problema. Yo me gustaba mucho la salsa. Y cuando llego a Nueva York, pues él me cita a la doce del... Era como a la doce de un día. Y había varios tromboritas, siete, ocho tromboritas ahí. Desde que él me dio tocando, él me dijo, tú eres el que va. Y ahí duré siete años. Y los otros que se fueran para su casa. Bueno, él no me lo dijo delante de ellos. Tú sabes que ellos se cuidan mucho, pero así me dijo que me lo dijo, tú eres el que da. Yo te llamo. Yo te llamo. Y tú sabes el formalismo de decirle a nosotros, bueno, gracias por venir, eso. No bien iba yo en el carro. En aquellos tiempos no existía el celular. Llego a la casa y ahí está Perico llamándome. Mira, necesito ensayo mañana, tal hora, tal hora. 1985. Perdón, no. 1980. Y ahí arrancó mi historia con Perico Ortiz. Hasta el 86. ¿Y qué pasa en el 86? En el 86, precisamente, voy con una gira con Luis Perico Ortiz a Puerto Rico. Coincidimos en el mismo hotel con Wilfrido Vargas. El hotel se llamaba Gran Bahía, en Miramar. Estoy en Puerto Rico, ahí cerca del condado. Entonces, no sé qué pasó que Wilfrido, alguien le había dicho, mira, uno de los tromoristas de Perico es dominicano. ¿Cómo? Sí. En el lobby, yo voy pasando y uno de los asistentes de él me dice, hey, Franklin, yo sé cómo está yo. Mira, que alguien te quiere conocer. Cuando yo veo a este señor que viene para ti, yo, ¿cómo? Que me saluda. Entonces, ahí me expresa que tenía en proyecto algo, pero en Puerto Rico. El grupo se iba a llamar Alto Vortaje. Era un grupo con Magdalena. Y él quería que yo, pero yo decía, no, pero yo tenía algunos 20, 21 años todavía. Mi papá ejercía mucha influencia en mí. Yo no puedo tomar la decisión de quedarme aquí en Puerto Rico. Yo estoy en la universidad. Entonces, no, pero que mira, que es una oportunidad. Yo no, no, yo no puedo. Entonces, le dije, si algún día va a Nueva York y decide hacer cualquier proyecto en Nueva York, entonces ahí me llama que podemos trabajar. Pero en Puerto Rico no puedo quedarme. Yo no tengo, no estoy, no soy independiente todavía. Aunque ya tenía como 20 años, pero mi papá era, era fuerte, ¿sabes? Ok. Y después de esa propuesta y sales de Luis Perico Ortiz, ¿a dónde vas? No. Entonces, vengo a Nueva York, estoy con Perico y ahí surge la idea de Wilfrido Vargas hacer como una especie de satélite acá en Nueva York, porque él estableció su oficina aquí. Se llamaba Wilfrido Vargas y asociado con el señor Cherry Jiménez. Entonces, ya yo conocí a Cherry porque yo, él se había quedado aquí con la Fania. La Fania había contratado el grupo de él que se llamaba la Tercera Brigada y alguien me recomendó, alguien de la Fania ahí me recomendó para tocar con Cherry en la Tercera Brigada. Ahí conocí a Cherry, toqué con él, pero de repente Cherry disuelve la Tercera Brigada y a los dos años algo, recibo una llamada de él, diciéndome precisamente que Wilfrido le había hablado de mí y que iban a formar la Corporación Wilfrido Vargas en Nueva York. Y el proyecto estaba un grupo neoyorquino. Y yo, ¿cómo? Y que le gustaría que yo participara de nuevo con Magdalene. Y ahí arranca el proyecto New York Band. Ok. ¿Tú entras como director musical de ese proyecto? No, no. Yo era un simple trombonista y cantante. Yo era, el director musical era Manolín González, un excelente músico americano saxofonista que era, de hecho, primo de Cherry Jiménez. Él fue el primer director musical de la New York Band. Luego sale él y ahí donde Cherry me llama y me dice, el grupo es tuyo, tú te encargas. Yo me sentí muy intimidado porque en ese entonces había unos músicos, ahí estaba Ite Jerez, a quien yo considero uno de los mejores trompetistas de la República Dominicana. Y él era el primer trompeta de la New York Band. Por jerarquía se supone que le correspondía a él. Pero Cherry me dijo, no, no, Wilfrido y yo queremos que seas tú el que te encargue del grupo a partir de ahora. Y le dije, ¿cómo yo le explico esto a Ite? No, no, de Ite no encargábamos nosotros, tú eres el director. Y a partir de ahí arrancó la historia de Franklin River como director de la New York Band. Ok. ¿Quiénes estaban en el frente en ese inicio? En el inicio éramos Magda y yo. Había un muchacho que se llamaba Alex, que era bailarín, y otro señor, que ahora mismo no recuerdo, su apellido Martínez, Jesús Martínez, que estuvo allá en un grupo que se llamaba La Gente del País. Él es muy hábil, tocaba instrumentos, pero también era muy buen bailarín. Y ese era el frente. Él, Jesús Martínez, Alex, yo y Magda Ley. Ese fue el frente original de la New York Band. Ok. ¿Y cuál fue el primer éxito musical? El primer éxito, indiscutiblemente, fue Mamá no quiere que yo colé. Colé fue el tema que definitivamente introdujo a la New York Band. En el ambiente dominicano, latino, mundial, se puede decir. Ese fue un éxito que hay países donde no se habla español y se escuchan porque el ritmo era muy diferente. Tú sabes que yo vine de Santo Domingo a conocer la historia de esa canción. Sí, sí. Por detalles. Sí, sí, sí. Es una canción que eso fue entre Ulfriido Vargas, Bienvenidos Rodríguez y Chérez Jiménez. Es una canción de un grupo haitiano. Y ellos le hicieron una adaptación. El arreglista es el difunto Sonia Valle, que Dios lo tenga en gloria. Y, como te digo, todo el mundo puso su granito de arena. Hasta el papá de Ulfriido Vargas, don Milito, Mili Vargas, ayudó en, no traducir, sino adaptar letras en español que combinen con la melodía que traía y también que hicieran sentido igual a lo que quería decir la canción original. Ok. Entonces, la voz femenina es Magdalé. Ese es Magdalé ahí, Magdalé. Magdalé, lo que pasa que, tú sabes que esa producción completa era Magdalé, completita. Luego sucedió algo que yo nunca me interesé, nunca me interesó y se le quitó la voz de Magda y se puso la de Iris. Pero a ese tema no se puso, sudo quitar porque yo y yo grabamos en el mismo canal. Ok. Y entonces era imposible, tendría que hacerlo de nuevo con Iris. Pero decidió dejarse así. ¿Una grabación con pocos canales? Con pocos, exacto. ¿O eran 24? No, eran 24, eran 24, pero no sé si después de lo que pasó, no se quiso molestar de nuevo. Magdalé decidieron dejar eso así. ¿Dónde grabaron? Grabamos en Enca, en Enca. En República Dominicana. Exacto, en República Dominicana. El que estaba en la Lincoln, ¿te acuerdas? Antes de la Isabel Aguilar. ¿En Joan Rubica? Exactamente, en ese fue que grabamos. ¿Y qué ingenieros recuerdas? El maestro de maestros, Yuri Ruiz, estaba Raposo, que Dios también lo tenga la gloria. Estaba Aldo, Aldo, perdón. Alan Lechner. El hermano de aquel baquebolista. Ok. Hubieron varios, Raposo, estaba, hubieron varios que ahora me escapan. Pero lo mezcló Yuli. Yuli, Yuli era el mezclador por excelencia de los éxitos de New York. Inclusive lo traíamos aquí cuando ya aquí, bienvenido, tenía ya Eurosound y cada cosa que hacíamos lo traíamos aquí a resolver con nosotros. Yuli era prácticamente exclusivo de la New York. Después de ese éxito, ¿qué siguió? Luego, no bien explota Colé, viene lo que te conté con Magdalé y Cherry me llama y me dice, mira, Magdalé no está más en el grupo. Y yo, ¿cómo? Y yo, wow. Y nosotros con baile, pero ese grupo, porque ese grupo salió. Y yo, pero aquí, ¿qué hacemos? Mira a ver lo que tú vas a hacer. Pero Magdalé no está. Y yo ya conocía a Iris porque tocamos juntos en una ocasión con su primo, que es Primitivo Santos. Y yo se me, me prendió el bombillito, llamo a Iris. Le digo, Iris, mira, ¿qué está pasando esto? Ella se iba ya para el país, se iba para la República Dominicana. No le gustaba Nueva York. Y yo, dale una oportunidad a este proyecto. Chequea lo que hay. Cuando vino, le encantó. Wilfrido y Cherry dicen, vándala huyendo para Santo Domingo. Y yo, ¿cómo? Y yo, y lo baile que estamos aquí, no te preocupes. Conseguimos a Yolanda Duque, que nos aguantara esas dos semanas, dos o tres semanas en los que Iris iba y ponía la voz a los temas que ya habían sido grabados por Magdalé. Pero ahí, Cherry, Bienvenido, Wilfrido, se encontraron ese tema, Si tú eres mi hombre, que estaba muy pegado por Lona Brannigan, ¿te acuerdas? Sí. En inglés, pero lo había traducido al español Ángela Carrasco. Y lo adaptaron al merengue. Y encima de ese colegio, a mí, viene este otro bombazo. O sea, teníamos dos temas, pero explotaban Latinoamérica, Santo Domingo, en todas partes. Y a partir de ahí, ya tú sabes, la historia es. Ese sí lo graba Iris Neida. Ese sí. Si tú eres mi hombre, todo Iris, desde principio a final. Ese fue exclusivo, seleccionado para Iris. Ok. Entonces, ¿cómo entra la versión de Cherry y los demás integrantes? Ok. Luego, Cherry, inquieto como siempre, decide agrandar un poco más el frente e incluir cantantes que bailaran. Porque teníamos dos personas bailando, prácticamente cantantes, era banda yo o Iris y yo. A veces era demasiado, tanto bailan. En aquellos tiempos, Junior, aquí se tocaba diario. O sea, en aquel tiempo, un lunes, tú dobraba. De tal sitio, un lunes o un martes. Era demasiado. Entonces, se decidieron meter, metimos a Johnny Contreras, que es el esposo de Iris. Todo el mundo cree que el esposo es el yo. Y yo decía, no, el esposo es Johnny Contreras. Entonces, luego, yo siempre cuando íbamos a Santo Domingo, veía la inquietud de Cherry, pero Cherry no quería. Cherry no quería que Cherry participara en estas cuestiones de grupos. Y yo insistía a Cherry, pero si el muchacho es lo que le gusta, dale un break, dale un chance. No, 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 no va a haber esta cosa en la cabeza, muchacho. Que yo sé que tú eres el que le estás diciendo. Y yo, no, no, yo no. Él es el que le gusta. Él le gusta. Porque al muchacho le gustaba. Ese niño, desde que nació, fue un talento enorme. O sea, Cherry, Cherry es un autodidacta. Cherry se hizo arreglista, como todo. Él. Cherry es uno de los dos. Y yo embromé y embromé tanto, hasta que convencí a Cherry. Y el mismo Cherry le dijo, papá, pero siento que me daba un chance. Y Cherry accedió a entrarlo. Y a partir de ahí, ya la historia, todo el mundo la conoce. Un talento increíble, enorme. Tú eres que grabas todos los trombones de todos esos temas. Todos los temas de New York Band, trombones. Muchas de las ideas que tú oyes también. Muchas de esas cosas. Cherry era muy, era, y Cherry, eran lo que era buscar los miembros de New York Band. Siempre, aún ya yo no estaba en New York Band. Yo estaba con, ya tenía Iris y Franklin. Cherry me llamaba Franklin. Necesito esto, necesito la cantante, necesito todo. Todos, por ahí pasó Sergio George. Porque Sergio George, éramos compañeros de estudio en el City College. Y yo lo traje a hacernos precisamente una balada para Cherito y Alexandra. Cuando entraron, dos jovencitos, 18, 19 años. Y yo traigo a Sergio. Y Sergio le gustó tanto el grupo que se quedó con nosotros. Se quedó tocando. Fue nuestro teclavista por un buen tiempo. Guau. Sí, yo lo traje para arreglar aquella canción, ¿te acuerdas? My love, there's only you and my... ¿Cuál es el título? Eternal Love, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces lo traje y se quedó Sergio George con nosotros. Te voy a preguntar por un par de canciones para tratar de conseguir alguna historia, algún recuerdo. Seguro. Ya que fuiste testigo de primera línea. Sí, sí. Si tú no estás. Si tú no estás. Eso es un tema. Mira cómo se da la historia. Y dice yo, nos veíamos imposibilitados de grabar con New York Band. Porque ya New York Band había pasado de Karen Record a RMN. Entonces, Sergio dice, Franklin, necesito un tema. Necesito un palo. Porque estábamos atado y yo no podíamos. Y necesito un tema. Sergio ha sido siempre muy inquieto y se pone a buscar, a buscar. Y encuentra ese tema bien tarde en la noche. Creo que veníamos de un baile, oyendo, cambiando, de Mari Trini, la cantante española. Ese tema. Si tú no estás. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y yo, José, usted es el productor. Usted es el que tiene ese... Sergio ha sido siempre un millonario. Le oye un tema y te puede decir, a ver, a mí en principio te voy a ser honesto. Como que el tema no lo sentía como un merengue. Pero vamos a ver. Lo llama, llama a Manuel, se pone en producción. Yo estoy con el grupo en Puerto Rico. Me llama, te acuerdas el tema que no, como que no te cayó bien del... Oye ahora. Cuando yo hice, yo digo, wow. Manuel Tejada. Manuel Tejada, arreglo del maestro Manuel Tejada. Exacto. Una cosa impresionante. Y así es. Como tú. Como tú, eso es composición de Cherito. Ya yo no estaba en la agrupación. Ya te había sido. Ese fue el primer tema después que Iris y yo salimos con Iris y Franklin. Ok. Háblame de esa salida de New York Bank. Ok. Iris y yo teníamos contrato con Karen Records. La New York Bank pasa a formar parte del elenco de RMM Records. Bienvenido, se plantea y dice, si graban, va a haber problema. Esos muchachos están, pasa una producción, no grabamos. ¿Se acuerdan? Una carácter amarilla, que no hay foto. Viene la segunda producción. No hay foto por ese impasse. Por ese impasse. Viene otra segunda producción. Y Iris y yo, ¿y entonces qué hace ahí nosotros? Grabe, grave. A los Cheri, buscando la forma de solucionar de manera amigable con bienvenido, bienvenido. Todo el mundo sabe que bienvenido no cede, no cede, no cedía. Y ya la última solución que nosotros encontramos, él me llama y me dice, lo único que hay aquí es yo hacerlo en su grupo a ustedes. Está en sus manos. Te dice bienvenido. Hacerlo en su grupo. Yo ahí, yo digo, Iris, esto es lo que hay. Entonces Iris, yo me voy primero. Ella se queda en el New York Bank. Bueno, lo que tú vas resolviendo, porque había toda una logística que, ¿sabes? Yo le digo a mi hermanito, mira, yo necesito una oficina. Con todo el power, así mismo como la tenía. Necesito esto, necesito. Creyendo que el hombre me va a decir que no. Pero me dice, lo que tú quieras. Lo que hay que arrancar. ¿Cuándo arrancamos? Hizo la oficina. Hizo una oficina con Leo Andujar, que era manager de la New York Bank. Y yo le digo, yo quiero a Leo Andujar con nosotros. Quiero la oficina en el mismo edificio donde estaba la de Rafi. El 1650 de Broadway. Me acuerdo como ahora. Creyendo que el hombre me va a decir que no. Que va. Me ha venido, mira, ese grupo necesita esto. Leo, resuélveme. Bueno, nosotros fuimos de los primeros grupos que usábamos aquellos famosos DX-50. ¿Te acuerdas? D-X-7. D-50. El D-X-7. El tecladista mío tenía tres. Tenía el D-X-7, tenía el D-50, tenía el piano, tenía cuando salieron los N-1. Todo eso. Bienvenido yo pidiendo y bienvenido. Dale para allá. Porque parece que quería, no sé, demostrar. Yo, bueno, ir y todo lo que hay, vamos por encima. Y tuvimos que, lamentablemente, salirnos de New York. Pero no fue que hubo ningún conflicto. No, 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 no. No tuvimos otra alternativa que salir. Fue una salida amistosa. Amigable. Fue una salida. Hubieron mucha conjetura y nosotros, de hecho, nunca desmentimos nada porque el morbo siempre le conviene a los grupos. Uno lo dejaba a que la gente dijera lo que quiera. Pero fue así. Y no hubo ningún tipo de enemistad, ruptura. De hecho, mira cómo volvimos en el 2016, como que nada hubiese pasado y el grupo arrancó, como dicen aquí, con todos los powers de nuevo. Cómprame un carro es el primer éxito de Iris y Franklin. Cuéntame esa historia. Ahí, cuando ya viene la primera producción de Iris y Franklin, que la hizo el difunto Víctor Víctor, que en paz descanse, surge ese tema de otro admirable artista nuestro, el Terror Díaz, Luis Terror Díaz. Y había otro tema también en esa producción, que es un tema colombiano llamado ¿Y qué será? Fue prácticamente lo mismo que pasó con Junior Bang. Salió con dos temas pegados. Así mismo salió Iris y Franklin. Cómprame un carro y ¿qué será? No sé si te acuerdas. Era un tema como medio acolombiano, como un mañanato. ¿Y qué será de mi vida sin ti? Es una cosa increíble. Y esa producción completa, hay muchos temas de Luis Terror Díaz, temas de Víctor Víctor, la mayoría de Víctor Víctor. Y nosotros ahí tuvimos el privilegio de contar con 440 como parte de los coros. Y la mayor parte de esos temas se grabaron aquí en el estudio de Perico Ortiz, precisamente. Recuerdo que ahí grabamos SLP, grabamos un LP de Alex Bueno, grabamos varias piezas para Juan Luis. Yo grabé el trombón en alguna de esas piezas. Y ahí surgió. De ahí, de esa producción de Iris y Franklin salió la de Alex Bueno, una producción para Juan Luis y Juan Luis en 440 trabajando ya en los coros con Iris y Franklin. ¿Es el amor que llega? Es el amor, ese también, ese está en ese, no, ese está en el segundo álbum de Iris y Franklin, exacto. Ok. ¿Tú llegaste a trabajar con el Canario? Sí, sí, sí. Con el Canario, inclusive trabajo, he grabado varias producciones con él. Hasta hace 4 o 5 años grababa con él. Lo que pasa es que, no sé si tú sabes, yo soy maestro aquí de escuela pública y el Canario viaja mucho. El Canario, entonces, un día me llaman, porque había un viaje para Dubái. Había que durar dos días para llegar a Dubái. Tocaron un baile para arrancar para acá dos días. Dos días más. Entonces, ahí dije, no, 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 tengo que coger un break. Y amigablemente le dije, Canario, tengo que dejar esto, no, lo soporto ya los trasnoches y después irme a trabajar. Ok. ¿Tu experiencia en los estudios de grabación? Bueno, te puedo decir que en los 80, 90, fui utilizado como trombonista bastante. Lo que pasa es que mi nombre, si te das cuenta, aparece como Franklin Vázquez en muchas de esas producciones. Porque eso de Franklin Vázquez fue después de New York Band. Julfrido Vargas y Cherry Jiménez un día me llaman y me dicen, tú eres pelotero. Y yo, ¿cómo que yo soy pelotero? Es el nombre de Franklin Vázquez, soy de pelotero. Y yo, ¿cómo que eres pelotero? Es mi nombre. Mire, a partir de hoy tú te llamas Franklin Rivers. Y yo, ay, mamacita, ¿cómo yo convenzo a mi papá? Cuando yo llamo a ese viejo, viejo, esta gente me ha quitado. Tuve que emplear una foto para convencerlo de que era un nombre artístico. Es un nombre artístico, mi viejo. Dime si tuviste uno de todos ejemplos. ¿Un boleto aéreo con Rivers o un cheque con Rivers? Cheque con... Boleto nunca tuve con Rivers. Cheque con Rivers. Ay, mamá. Para cambiar esos cheques. ¿Cómo se hacía? Oh, my God. Bueno, hablando con los empresarios que nos contrataban. Escúcheme, señor, déjeme aplicarle. Usted puede rehacer este cheque. Pero, ¿cómo? ¿Tu nombre es... No, 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 mire. Franklin Vázquez. Tenía que emplearme a fondo. Ah, ¿por qué no dejaron eso desde el principio? Y yo, no, porque usted nunca preguntó. Yo no sabía que lo iban a hacer al nombre mío. Y varios casos se dieron con cheque. Con tique aéreo nunca. Yo siempre estaba seguro de poner Franklin Vázquez para evitarme un mal rato en los aeropuertos, porque aquí son roca izquierda con eso. Siempre me aseguraba de poner mi nombre, como aparecía en mi pasaporte. Me gustaría que elaboraras una lista de trombonistas que admires. Tú sabes que yo surgí, Junior, admirando mucho a los trombonistas de jazz. J.J. Johnson, Curtis Fuller, Carl Fontana. Y en el ambiente latino, Barry Rogers, en ese tiempo. Y, ¿por qué no? Willie Colón, Willie Colón. Todos los trombonistas que surgimos en ese tiempo, teníamos como punto de admiración a Willie Colón. Porque Willie Colón salió con aquel sonido. Las primeras líneas que yo me prendí en el trombón fueron la burga. Todos esos temas de Willie Colón. ¡Tabam, pa, pam, pa! Todos esos temas. Porque aquí, en esos tiempos, las calles eran discotecas. Aquí tú venías en los 70, 80, Junior, y había una orquesta en cada esquina que se formaban unos rumbones así, espontáneos. Tú sabes cómo ahora en Santo Domingo que existen, ¿cómo que le dicen? ¡Teteo! Aquí esos teteos se daban, pero eran orquestas. Se formaban orquestas en las esquinas aquí, todo el mundo improvisando ahí, tocando. Y fueron los tiempos de aquella famosa película, quizás tú eres muy joven, Our Laughing Team, Nuestras Cosas. Y eso mismo que tú ves ahí en esa película, era lo que se daba en Nueva York, en las calles de Nueva York, en esa década de los 70, principalmente. Trombonistas dominicanos. Trombonistas dominicanos. Bueno, yo te voy a ser honesto. Yo, esta nueva camada de jóvenes, que sé que hay mucho, y que es bueno, pero óyeme. Una vez yo digo, oh, pero ahora sí es verdad que la cosa se puso sabrosa. Como que no tengo ese contacto ni conocimiento. De los de antes sé que había un señor San Luis, que era tremendo. El otro señor, Jim Gómez, de lo nuevo, bueno, el que toca con Juan Luis Guerra, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sé que es un excelente trombonista por lo que he oído. Patricio Bonilla. Patricio Bonilla. Conozco al señor Flete. Bueno, no lo conozco, no he tenido el gusto de conocer. Como te digo, no he interactuado con ellos. Pero sí sé que hay, que hay, óyeme, hay una serie de muchachitos jóvenes que han surgido de nuevo, que yo digo, bueno, voy a tener que agarrar el trombón de nuevo y ponerme las pilas, porque cuando llegue, allá estos tigres barren el piso conmigo. Bueno, yo quiero hablar un poquito de esa experiencia que mencionaste ahorita, de ese reencuentro con el homenaje a New York Bank en los Premios Soberanos. Bueno, mira. Primero, ¿cómo te enteras de la idea y qué tiempo tomó para tomar la decisión y decir que sí? Mira, Junior, hubo muchos intentos de reunirse, en esa reunión de New York Bank. Previo a eso. Previo a eso. Muchos intentos, muchos intentos. Pero, ¿qué pasa? Todos estábamos viviendo en distintas partes. Por ejemplo, Iris y Johnny viven en Kentucky. Alexandra vivía en Orlando, Florida. Mio Sotti vivía en Miami. Todos vivíamos y nunca como que se dio, nunca se pudo dar. Pero, de repente llega, yo se lo dije a ella en su cara, le dije, tú prácticamente para nosotros eres un ángel. Solo tú pudiste lograr esto. A Edilenia. A Edilenia Tacto. Y llama, se pone en contacto con Cherry, Cherito, y dice, yo quiero hacer una reunión de la New York Bank, reunirlo para el Soberano. Entonces, cuando Cherry y Cherito me llaman con esa noticia, yo, ¡Wow! Pues se va a dar, ¿de verdad que se va a dar? Y yo, no, pero primero hablen con aquella gente que están todos por allá. Franklin, ya todo está amarrado. Te dejamos a ti de último. Si tú dices que sí, esto va. Pero mi hermano, ¿cómo que se dice que sí? Vamos por encima. Cherito mandó los pasajes, arrancamos para Santo Domingo, arrancamos a ensayar y ya la historia. Todo el mundo la conoce. ¿Y con qué tiempo llegaron a Santo Domingo? Porque sé que hay un proceso de vestuario, de prueba de vestuario, de ensayo uno, ensayo dos. Sí, sí, lo dieron como una semana, por lo menos, antes del Soberano. Pero era una cuestión, era un horror, era un ensayo diario de baile, de voces, de esto, grabadera, que lo otro sea. Fue intenso, fue intenso el trabajo. Pero gracias a Dios se dio, gracias a Dios se dio. Y háblame de cuando le hablaron de la idea de que Domingo bailara, Domingo Bautista bailara el Dancing Mood. ¡Vámonos! ¡Domingo! ¡Demonce! 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 Bueno, eso, cuando Cherito me dijo a mí, hay una sorpresa, hay una sorpresa, wow, y no quería decirme, pero ya el día de la cosa me dijo, mira Franklin, va a llegar un momento que va a subir, y yo, wow, eso va a ser un espectáculo. Lo ensayábamos, pero él nunca estaba presente. O sea, yo no sabía la magnitud que ese momento iba a ocasionar, porque lo ensayábamos, pero cuando ese señor subió, que yo veo que se para todo el mundo en aquel escenario, ¡wow! A mí mismo me cogió de sorpresa. No sabía que la aceptación iba a ser tal. Pero no hubo un ensayo final donde él subió. No, no hubo un ensayo. Fue solamente la presentación. Sí, nosotros ensayábamos nosotros, pero él no... Nunca subió el ensayo. Nunca estuvo ensayo. Él subió el día de... Es que Domingo es un artista único. Y tenía años con el tema montado. Eso es lo que te digo. Ya más de 20 años tocando ese tema diario en su programa. Así es. Yo quiero que hablemos un poco de Don Cherry Jiménez. Don Cherry Jiménez. Bueno, Cherry Jiménez prácticamente, bueno, padre de la New York Bank, inventor, creador. A través de mucho tesoro ha mantenido ese proyecto vivo por todos estos años. Como te dije anteriormente, un productor que yo he visto poco. Una visión. Cherry es lo que yo llamo un productor. Porque la gente... La gente no sabe a veces ver la diferencia entre un productor y un arreglista. ¿Tú me entiendes? Entonces Cherry tiene como esa virtud. Él sabe escoger el arreglista para determinado tema. Sabe escoger tema para determinado cantante. O sea, cositas que un productor debe saber. Y yo creo que en eso es uno de los mejores que hay. Que yo he conocido. Que yo he conocido. Hablemos un poquito de Cherito. Cherito. Como te dije anteriormente, un... Un artista increíble. Un... Primero, un ser humano excepcional. pero... Un tremendo... Es lamentable que se nos haya ido tan a destiempo. Porque a ese muchacho le faltaba dar tanto. Ese señor... La magnitud del artista, el músico, el productor que perdimos... No... 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 Nunca vamos a lograr saber. Porque era un tremendo. Ese muchacho dejó unas cosas ahí que después saldrán. Que cuando tú las oigas... Increíble. Así es, hermano. Inmenso, Cherito. Inmenso. Así es. Yo tuve el honor de conocerlo. y la calidad de él como persona de visión como productor. Él... Me di cuenta que tenía como esa... Esa mentalidad de... de ingenio. Era... Era un genio. Era un genio. Que no le tenía miedo a buscar músicos, a experimentar, a tratar cosas nuevas que no se quedaba en lo tradicional, en lo de siempre. Llegaste a escuchar alguno de sus arreglos. Sí. Las líneas. Las líneas verticales. Perdón, las líneas horizontales. El vertical ya... Pero las líneas horizontales eran únicas de él. El muchacho, proyecta melodía. Cómo tú... ¿En qué la basaste? ¿Un blue scale? No, Frank, que eso me sale de la... Digo, ¿cómo? Era un... Tremendo. Era muy buen... Muy buen... Buen músico. Buen músico. Buen productor. Buen artista de todo. Y súper exigente en el estudio. Muy, muy, muy exigente. Dímelo a mí que... Yo era su tromborista número uno. Nos metíamos al estudio, óyeme, a las nueve de la noche y nos daban a las siete de la mañana del otro día. No sé si tú has ido a un tema que se llama Colé 2000. Es el mismo Colé, pero él lo arregló para Big Bang. Ahí hay cuatro trombones que arrancamos a grabar creo que a las siete de la noche de un miércoles. Y el jueves a las ocho todavía estábamos en el... Grabando. Estábamos todavía en el... Así es, hermano. ¿En algún momento hubo un impasse en el estudio por alguna idea, por alguna partitura, por alguna grabación? No, no, porque éramos muy flexibles. Cambiábamos muchas cosas. Arrancábamos a grabar sin... Siempre tuvimos la flexibilidad de que los productores, primero Bienvenidos, después Rafi, nos daban luz verde en esos estudios. Y ahí empezábamos todo el mundo a cooperar, a colaborar con ideas, con, quítate aquí, pónate aquí. Inclusive después, temas, muchos temas después de haber sido grabados, volvíamos, cambiábamos todo. Temas que inclusive se grabaron y nunca salieron porque después buscábamos... Hay temas de New York Band y de Iris y Franklin que la gente dice, pero con eso se pueden hacer cinco producciones más. Porque éramos, tú sabes, teníamos esa flexibilidad, siempre tuvimos esa suerte. Tú sabes, no es como el artista, es prácticamente su propio disquero. Hay que estar pensando en las horas del estudio, hay que estar pensando... En aquel entonces uno tuvo esa flexibilidad, Bienvenidos tenía su propio estudio, Rafi también. Nosotros nos metíamos ahí, era prácticamente a vivir ahí durante... Dura esa producción, el proceso de grabar, terminar y eso. Ya. Así es. Desde tu punto de vista, ¿quiénes eran competencia de la New York Band? Musicalmente. Musicalmente. había competencia, Junior, en esos tiempos. Por ejemplo, había un excelente grupo, La Gran Manzana, Mili, Los Vecinos. Había unos grupos que cuando nos subíamos a Tarima era tirar paquetitos, como decíamos. Lo bueno de esos tiempos, Junior, era que el más beneficiado era el público. porque tú, primero, tú preparabas una coreografía mortal, o sea, nosotros teníamos una coreógrafa profesional que inclusive llegó a trabajar con Madonna, Natasha Marr, que preparaba esa coreografía, una cosa increíble. Los arreglos, ya tú te puedes imaginar. Y el grupo era grande con todos los detalles. Las voces, nosotros hacíamos ensayos para la orquesta o ensayos para las voces. Era una competencia, era porque el que se dormía, cuando tú vienes a ver a Junior Bante comía lo dulce o Billy o el otro o aquel, había que estar encima de eso, había que estar, óyeme, encima, encima de esto. ¿Y tú tenías que bailar? No, no, yo nunca. ¿Con el trombón? Yo era el instructor. ¿Tú marcabas los temas? Sí, sí, yo marcaba los temas. No tenía tiempo porque cuando no estaba cantando, haciendo coro, tenía que estar tocando líneas. Cuando yo encontraba cualquier huequito, yo me metía ahí a hacer, pero nunca al nivel de esos muchachos que todavía tuve esa coreografía y te dicen, ¿cómo lo hacen? Si ya no tienen los años que tenían en aquel tiempo. ¿Había algún tema para iniciar los bailes? Sí, sí. Yo tenía una introducción y tenía un opening y un closing. El grupo tocaba ese opening cuando subíamos, de hecho todavía lo hacemos, cuando subíamos y lo mismo al final. Cuando se tocaba el último tema, yo marcaba, salíamos el grupo al frente y la orquesta se tocaba tocando un closing. Usualmente yo agarraba un estándar de jazz y le ponía tambora y cosas así. O sea, eso no daba tiempo a salir de la tarima o a subir, cosas así. ¿Tú me entiendes? Ok. Hoy día, la New York Band. Bueno, ahora mismo, Junior, no puedo darte mucha información porque entonces te estaría dando. Quiero que tú juzgues cuando veas lo que viene. Estamos trabajando en algo, creo que para mí el mejor proyecto de la New York Band en toda su historia. Estamos actualmente inmersos en eso, estamos trabajando y quiero tu opinión cuando lo oigas, pero no puedo darte muchos detalles. Esas son buenas noticias. Me prohibieron dar muchos detalles. ¿Quién te prohibió? Bueno, ya tú sabes. Pero estoy seguro que todo nuestro público, las personas que nos quieren como tú, van a estar muy satisfechos con ese trabajo que se está haciendo. porque está a la altura de lo que la gente siempre ha querido y ha obtenido de la New York Band. Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo tú ves el merengue que se está haciendo hoy día? Bueno, Junior, fíjate, para mí son manifestaciones que tienen que darse porque las cosas no pueden quedarse, ¿cómo se dice? Estancadas. Siempre van a haber cambios, van a haber. Nosotros en un momento lo hicimos. Nosotros fuimos criticados en un momento por el merengue que hacíamos. El frío Vargas cuando salió, acuérdate, era la Coco Van. Sin embargo, luego de un tiempo, eso fue el estandarte para los merengues. Entonces, esas son manifestaciones de las diferentes generaciones que se manifiestan. Nadie quiere ser igual al anterior. tú quieres ser diferente y ¿cómo tú haces esa diferencia? Creando cosas diferentes, inventando, haciendo unos inventos que no se parezcan nada a lo que hay. Entonces, yo nunca, yo oigo los debates y digo, bueno, yo no tengo ningún problema con el nuevo merengue, mambo, esa, no, no, yo no. Para mí, siempre que las cosas se hagan bien hechas, se hagan bien hechas, yo estoy de acuerdo con todo eso. Tú eres de los que piensas que cualquier cosa que tenga tambor y guira es merengue. O cualquier cosa tocada con tu lucutum es merengue, aunque no sea guira y tambora. Yo, yo, yo me inscribo en esa corriente. si yo oigo mi tambor y merengue, o ritmo a lo maco, para mí, yo lo considero merengue. Claro, hay líneas que como músico, hay algunas líneas, tú sabes, tú dices, wow, ¿qué pasó ahí? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero con la de la ley. El hecho de que existan hoy en día grupos o producciones que no se le ponga el debido cuidado a ciertas cosas, no quiere decir que no se pueda hacer. Si se hubiese, es como te digo, hoy existe, existen tantas restricciones. Por el hecho, como te digo, prácticamente el artista, el artista es el disquero también. Entonces tú vas al estudio con tantas limitaciones porque no puedo pasarme de tantas horas porque se me va a hacer muy caro. Antes el artista no tenía que preocuparse por eso. La casa disquera cubría, entonces tú te tomabas la libertad de, no, no, espérate, no me dejes eso así, espérate, arréglame, vamos a arreglar. No, pero que si yo, ¿quién se fue? No hay problema, lo traemos mañana. Dile ahí, Tejeré, que venga mañana a poner eso otra vez. Hoy en día a veces se dejan cosas porque, como te digo, hay limitaciones, pero no es que no se puedan hacer bien, ¿me entiendes? Pero yo creo que sí que con el debido cuidado todo eso que está pasando hoy en día se puede hacer. Tres arreglistas que admires. Admiro mucho a Juan Valdés, Juan Valdés, Manuel Tejada, de los que han trabajado conmigo. Hay un señor que es prácticamente sinónimo de Iris y Franklin que se llama Jaime Queirol. Prácticamente si tú oyes un 80, 85% de mis temas son de Jaime Queirol. Pero esos tres arreglistas de merengue, tú me dices, o de general. Merengue. Merengue. Jaime Queirol, todos son buenos, todos son buenos, son buenísimos, pero uno siempre tiene, Manuel Tejada, el maestro Ramón Hernando, para mí, cuando se escribe la historia de los arreglos del merengue, a ese señor va a haber que dedicarle un capítulo entero. Usted, por supuesto, una persona, yo he oído un par de los arreglos tuyos, porque yo también me documento antes de ir, déjame ir con quien que me voy a enfrentar en caso de que me van a venir con un gallo. Yo, pero espérate, el junior está, el junior está, así es, hermano. Ramón nunca grabó un piano para New York Band. Sí, sí, Recuerda el tema. Mujer de vida, usted, ese fue uno. Hay varios temas, pero que se grabaron, es como te digo, junior, la New York Band grababa como 30 temas para escoger, en esos tiempos se cogían 10, nada más, tú me entiendes. Entonces, hay tantos temas por ahí, nosotros utilizamos prácticamente a todos los músicos que en el momento eran los que usaban, se usaban para grabación. Crispín Fernández, yo creo que está en todos los, Papo Cadena, Kaki Ruiz, el difunto Fermín, esa gente, lo único que no usábamos eran trombonistas, porque yo era el trombonista, es como si tú tienes un equipo de pelota, tú eres el dueño del bate y el guante, tú dices, bueno, si no me meten a mí a jugar, yo no pongo, yo hacía lo mismo, si yo no grabo el trombón, yo no. Pero también tenía la calidad para grabar, porque a veces el dueño, instrumentistas, buscan a otro para que grabe por un tema de calidad, en este caso, tú lo tenías. Sí, bueno, modestia aparte, siempre cuidado esa parte, esa parte. Y es como te digo, modestia aparte, cuando ya yo llegué a la Nido Band, ya yo, podría decir que estaba ranqueado como trombonista. En la década de los 80 y 90, te puedo decir que yo era uno de los trombonistas en el área de las grabaciones más utilizado en Nueva York. Por ejemplo, yo fui prácticamente el trombonista exclusivo del maestro Víctor Valle antes de irse para Santa Domingo, a hacer la salsa. Él vivió aquí muchos años y yo era prácticamente su trombonista para todo lo que hacía. Porque Víctor hacía muchas cosas aparte de salsa. Muchas producciones de baladas, hacía mucho. Cuando vivía aquí en los 80, muchas baladas, hacía otro ritmo que no era necesariamente merengue y balada. Y yo era siempre el trombonista. Había producciones de cuatro trombones de Víctor donde estoy yo grabando los trombones y ese tipo de cosas. O sea, como te digo, siempre me traté de mantener un estatus dentro de los trombonistas de New York. Así es. Tres orquestas de merengue que te gusten. Que me gusten. Siempre he sido un admirador. Wilfrido Vargas para mí esa orquesta en los 80 yo me acuerdo yo tocaba con los grupos alterno a él y yo cuando bajábamos que subía a él yo me paraba. Yo era uno que me paraba. En esos tiempos se utilizaba mucho. Había un público era un show bailable pero como un espectáculo también. La gente se paraba frente a la tarima. Yo era uno de esos que me paraba a ver el Frido Vargas. Por supuesto el más grande merenguero que ha dado en otro país Jory Ventura la orquesta internacional de Ramona. Óyeme es que nosotros somos un pueblo bendecido. Nosotros hemos tenido tantos grupos que cualquier persona te lo puede nombrar entre los tres mejores. Se me pueden quedar algunos pero no dejan de ser tan buenos. Lo que pasa que era con lo que más uno compartía pero así esos grupos eran otra cosa. ¿El momento más difícil de Franklin Rivers? ¿Más difícil en lo personal o la música? un momento más difícil para mí fue cuando yo tuve que decirle a mi papá que yo no estudiaba ingeniería que yo lo que estudiaba era música. él no sabía él no sabía él soñaba ingenieros abogados yo tengo de hecho mis hermanos todos ingenieros abogados esto que lo otro y el viejo mío eso era lo que soñaba tú sabes que la típica familia dominicana de mi tiempo soñaba con ingenieros abogados y doctores en medicina hacer esa era para ellos las únicas tres profesiones si tú te salías de ahí tú eras un outcast tú eras entonces a mí lo que me gustaba era la música desde niño cuando yo entro a la universidad yo le digo a él que yo lo que voy a estudiar es ingeniería pero yo lo que estudié era música pero qué pasa como a los dos años no sé hubo un concurso o algo hicimos unos arreglos y se seleccionaba el mejor arreglo para un estudio bajo una banda grande yo gané el primer premio y el premio eran 500 dólares pero para tú recibir tú tenías que ir con un representante tu papá o alguien y cuando yo llamaba a mi papá que yo decía ay mamacita que mi papá está esperando y ahora el ganador del premio con el mejor ingeniería y han dicho el arreglo musical mi papá pero cómo que el arreglo musical oye mi papá no me entró ahí mismo porque había gente porque estábamos era un auditorio lleno entonces yo agarré a uno de los profesores y lo preparé dije por favor esté siempre ahí pero hábleme con él explíquele que usted no puede imponerle a una persona lo que va a hacer porque usted eso es lo que usted quiere hacer hay que dejar a la persona decidir y el tipo se burujó con mi papá ahí tú sabes y cuando ya yo al final digo viejo el premio son 500 dólares está tranquilo que te toca lo tuyo ahí como que empezó a bajar la guardia ahí le gustó la cosa empezó a bajar la guardia y luego mi papá se convirtió en uno de mis principales admiradores pero tuve que emplearme a fondo para convencerlo que lo que yo estaba estudiando era música así es yo tengo una historia muy parecida a esa en algún momento la contaré ya tú sabes ya ya así es así es momento más feliz en la música yo siempre siempre y cuando yo estaba haciendo lo que me gustaba bueno uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando finalmente firmé con Yu Yorban porque yo siempre quería tocar merengue lo que pasa es que cuando yo vine aquí te lo voy a poner había dos grupos de merengue Mill y Primo y Todo Santo Mill y el trombonista era el esposo de Jocelyn ahí no tenía yo chance para tocar grabé con Mill y Primo y Todo Santo no usaba trombón después había varios grupos pero yo lo que quería era un grupo de merengue porque yo dominicano pero tenía que entonces cuando ya yo vi ese sueño de que finalmente voy a tocar pero no solo en un grupo me entiende sino que iba a ser una cuestión a nivel internacional algo algo tú sabes de envergadura fue un momento muy 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 feliz para mí y otro momento feliz fue en Venezuela en aquellos tiempos se hacía como una especie no era una competencia era era como como la como lo que se hace en Villas del Mar festival exacto en una de las plazas de toro más grandes y presentamos en Yurban y nosotros ganamos el premio más alto que era la Orquídea de Plata fue un momento bien emocional para mí recibir porque fue a mí que como representante del grupo que me llamaron a subir a la tarima a recibir ese premio yo era un chamaquito y yo dando gritos en esa tarima incontrolable no podía parar por era la emoción que no fue un momento muy bastante bien feliz de mi vida claro tu papá se llama Ramón Ramón del Carmen Vázquez Gómez Don Bulo el hombre que más he admirado en mi vida y tu mamá se llama Luz Luz y como te sabes cuál es el mayor regalo que ellos te dieron que me dieron la vida la vida la vida los hermanos que me han dado así es una familia lindísima si tú tuvieras la oportunidad ahora de pedirle perdón a alguien ¿a quién sería? wow pedirle perdón a alguien yo he tratado Junior lo más posible de llevar una vida plena sin problema con nadie sin y creo que hasta cierto modo lo he logrado pero es una pregunta súper difícil porque es que yo no no creo que le haya hecho daño a nadie nunca ni le he faltado el respeto a nadie ni pedirle perdón bueno tal vez a mi papá por no haber sido sincero con él y decirle desde el principio viejo esto es lo que yo estoy estudiando perdóname si te fallé pero aquí es donde yo creo que puedo darte la mayor felicidad porque es donde me voy a sentir cómodo de que te vale tener un ingeniero frustrado cuando puedes tener un músico exitoso pero nunca tuve la oportunidad de decirles así es esas preguntas son duras como le gustaría ser recordado a Franklin Rivers como una persona sincera una persona humilde una persona que siempre lo dio todo por ser feliz y hacer feliz a los demás nunca nadie oyó algo descompuesto de Franklin algo que Franklin ofendió nunca y ese es uno de mis mayores regalos ese es un legado que yo me di yo mismo me he manejado en esta vida por el lado derecho como debe de ser como me enseñaron mis padres y así que quiero que me recuerden que di lo mejor de mí a mis hijos los eduqué los hice profesionales como mi papá me hizo a mí me sacrifiqué pero es el mejor sacrificio que he hecho en mi vida así es tú sabes que el tema con tu papá la educación la carrera me toca mucho como te dije ahorita y sé de mucha gente que hoy día evalúa lo que estudiar porque yo entiendo que el tema de las carreras ha cambiado mucho ¿verdad? hoy día si tú no tienes la vocación de ser médico vas a estar en un hospital de mal humor vas a hacer lo que tú acabas exactamente lo que tú acabas de decir me da usted la razón totalmente y con ese preámbulo a mí me gustaría si te es posible que le des una recomendación a alguien que esté viendo esto y que sienta ese llamado a ser músico hoy día mira Junior que interesante el que tú que eres maestro quien mejor que interesante que tú haya traído eso a corazón porque te voy a hacer una pequeña historia yo yo me gradué de la universidad bien jovencito y luego de eso he hecho tres maestrías tres maestrías quizás sin necesitarla pero ¿sabe por qué la hice Junior? porque yo quería que mis hijos vieran que se puede sin necesitarla no porque ya tenía modestia aparte mi buen empleo mi buen trabajo pero que nunca hay edad ni obstáculo para la superación que siempre que tú quieras tú te puedes superar mi última maestría yo la hice hace algunos cuatro o cinco años ya un señor ya mayor ¿por qué no decirlo? sin necesidad sin embargo la hice para demostrarle a ello que si se puede que si hay un deseo de hacerlo nunca es tarde para estudiar nunca es tarde y el mejor llamado que yo lo puedo hacer a estos jóvenes es hermano no hay excusa hoy en día con las oportunidades que hay no es cosa si usted quiere usted lo logra y el único camino a la superación es el estudio no hay de otra muchas personas quieren coger a veces el camino fácil y empiezan a meterse en cosas indebidas eso no lleva nada hay solo dos caminos que es la cárcel o siete pies bajo la tierra pero el estudio no hay manera porque si supongamos que no te hagas rico pero la satisfacción personal que te da el estudiar no tiene comparación junior usted lo sabe que es así la satisfacción personal que te da la superación intelectual que te dan los estudios como eso no hay el pan de la enseñanza es lo mejor que tú puedes regalarle a tus hijos y cuál es la mejor manera siendo lo que se llama un role model un modelo que ellos vean en ti un modelo esto es lo que yo debo y quiero ser y ese es el llamado mejor llamado yo lo puedo hacer a la juventud especialmente de mi país porque yo yo soy un enamorado de mi país yo soy un tipo que aunque vida muy pequeña de aquí mi vida la he realizado aquí nunca he perdido contacto con mis raíces siempre estoy yo leo los periódicos americanos todos diario yo veo los programas todos siempre estoy mis hermanos me critican por eso yo tengo hermanos que viven allá y a veces yo les mando noticias que ellos no se han enterado y ya los conozco aquí tú tienes el clima de Santo Domingo voy yo voy allá así me invito así me invito así me invito recientemente hubo un lamentable suceso que fue el temblor de tierra y le pongo yo un texto a mi hermano ¿lo sentiste? ¿qué es lo que tú me estás hablando? entonces tú no lo sentiste pero ¿qué es lo que tú me hablas? tembló la tierra el Santo Domingo ¿y cómo tú sabes eso? porque fue un momento prácticamente que estaba pasando así es ¿cuál es tu canción favorita? esa canción que pones y te alegra te trae buenos recuerdos ¿qué es parte de ti? hay una canción que me trae muchos recuerdos porque era una de las canciones preferida preferida de mi papá mi papá tenía un artista que era como su se llama Javier Solís entonces mi papá le gustaba la canción Tu Voz de Javier Solís cada vez que yo oigo esa canción ahí chancho esa canción me trae a mí los mejores recuerdos de mi niñez porque sé que él los domingos después de una jornada de seis días de trabajo sacaba su radito a la terraza allá en el país cuando éramos muchachitos y ponía su su radio a oír canciones de Javier Solís yo me las sé todas las de Javier Solís todas por mi papá pero esa particularmente porque a él le gustaba mucho gracias hermano siempre a sus órdenes ya usted sabe que tiene aquí un hermano yo voy a ser su representante aquí ya le dije ahorita que tenemos hay unos talentos dominicanos por ahí que tenemos que escudriñar saliendo de aquí firmamos el contrato así mi gente ya te sabe muchísimas gracias por la oportunidad antes de que se acabe el programa yo quiero un pedacito del cole cantado bueno familia vamos a ver el coro dice ay mamá no quiere que yo cole ay mamá no quiere que yo cole eso gracias gracias por ver este video para mí como creador de contenido es importante que te suscribas comentes y actives la campanita de notificaciones así youtube se lo muestra a más personas y este proyecto puede crecer gracias de notificaciones 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 Gracias.